Hola, saludos a todos. Hoy les estaré mostrando cómo utilizo el tratamiento de Rejuvenic Oil. Lo utilizo al menos una vez en semana antes de lavármelo, pero primero comienzo peinándome el cabello para evitar cualquier ruptura. Ahora, estarás preguntándote por qué el Rejuvenic Oil es tan especial a diferencia de otros aceites en el mercado. Bueno, sencillo. Su estructura molecular es tan y tan pequeña que logra penetrar la tercera capa de la hebra, permitiéndolo sanar de adentro hacia afuera. Ahora, si eres una persona que tiene el cuero cabelludo graso, parece contradictivo decir que te lo apliques en el cuero cabelludo directamente. Pero, en este caso, estamos combatiendo aceite con aceite porque la estructura molecular del Rejuvenic Oil es tan pequeña, ¿verdad? Que trabaja directamente en el folículo. Esto lo que hace es que ayuda a balancear la producción en exceso que tú produces de aceite. Gracias a este pre-lavado, vas a poder ver que con el tiempo vas a poder extender los días de lavado. Este tratamiento, para las personas con el cuero cabelludo graso, deberían al menos hacerlo una a dos veces en semana. Para las personas con el cuero cabelludo seco y que padecen de caspa, como yo, este tratamiento es esencial. Este pre-lavado deberías hacerlo al menos una a dos veces en semana para ver mejorías en el cuero cabelludo. Ahora, del tamaño de una moneda de 5 centavos, me voy a aplicar el aceite de Rejuvenic Oil en la mitad del cabello hacia abajo. Porque este producto es como si fuera vitamina líquida para nuestro cabello. De igual forma, voy a volver a utilizar una moneda de 5 centavos de Rejuvenic Oil y me lo voy a aplicar en las puntas. Porque siempre las puntas van a recibir más aceite. ¿Por qué? Porque siempre están expuestas a constante calor y factores ambientales. Ahora, al menos una vez al mes o cuando mi cabello necesita un poco más de hidratación, me gusta aplicarme el Double Action Hydrating Serum. Para activar este producto, tienes que menearlo hasta ver el color uniforme. Ahora, este producto contiene ácido hialurónico que lo que hace es que permite hidratar el cabello instantáneamente. Lo mejor, lo mejor de este producto, mis amores, es que lo puedes utilizar antes o después de lavártelo. Igual que el Rejuvenic Oil. Por eso es que amo tanto estos productos. Porque los puedes utilizar antes, después, durante. ¿Ok? Ahora, un dato curioso. Aunque ustedes vean mi cabello que parece que está grasoso, no lo está. Es todo lo contrario. Mi cabello acaba de recibir un suero de hidratación profunda. Bueno, ya estoy lista. Ya me puedo poner una gorrita y sigo andando, mis amores. Espero que esta información les haya servido de agrado. Cualquier consulta, pregunta, por favor, no duden en escribirme. Los quiero mucho. Bendiciones. Chao.